Braulio Chávez Lozano, coordinador del Servicio Nacional del Empleo Unidad Matamoros, ha dado a conocer una buena información a los medios de comunicación. Se trata del incremento del empleo tanto en el sector industrial como en el sector comercial. Pero ahora hay una novedad. No hay necesidad de que usted esté buscando empleo en las industrias, en los comercios, yéndose a ellos. Ahora son las empresas que necesitan el esfuerzo de poner mantas también en lugares públicos para que usted sepa dónde están ocupando personal y acuda a ellos. Esta oferta yo creo que no la va a encontrar donde quiera porque aparte de que le van a dar empleo, se lo van a llevar casi a donde usted lo busque, a donde usted lo vea, casi casi hasta la casa. Qué bueno que haya este plan por parte del Servicio Nacional del Empleo. En una asamblea completamente democrática, se logró elegir al nuevo dirigente de los trabajadores del sector salud, Sección Matamoros. El nuevo secretario general de la Sección Matamoros dijo que trabajará para mejorar la situación económica de todos los agremiados. Ojalá y así sea. Mientras tanto, le vamos a informar que la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador está llegando a algunas dependencias del gobierno federal. Ahora, le llegó el turno a la dependencia que está encargada de promover algunas cosas agrícolas. Fueron suspendidos todos los empleados, únicamente dejaron a cuatro de ellos para que se encarguen de la oficina y estén trabajando. Ojalá y no repercuta en el sector campesino. Los empresarios de la localidad unieron esfuerzo, están aliados con el presidente municipal para formar un equipo que mejore la situación de todos los matamorenses. El presidente municipal, profesor Mario Alberto López Hernández, exhortó a todos a trabajar, puesto que cuentan con el apoyo de todos los empresarios, que se hizo presente el señor Manuel García 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 para apoyar a la presidencia municipal y decir que todos trabajarán con esfuerzo para mejorar a Matamoros. Ojalá y eso llegue muy pronto, el mejoramiento de Matamoros, para que todos estén mejor aquí en esta ciudad, que es muy trabajador y muy empujante. Por hoy es todo lo que tenemos de información y los esperamos el día de mañana para darles más.